que tal todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de y habaneras hoy quería hacer un vídeo sobre el juego corto y en específico quería hablar un poco del recorrido de la punta del palo en la subida y así la bajada para daros unas pistas sobre cómo lo hacen los mejores jugadores y para ayudaros a poder elevar la bola con más garantías para evitar tocar atrás toca a la derecha del césped a la derecha de la bola que son tendencias relativamente comunes quizás una de las tendencias más comunes que veo es precisamente el juego pues tendencia de tocar un poquito atrás y así dificulta el control de la de la distancia y obviamente la posibilidad de dejar la bola cerca de la bandera entonces con las características son las señas de identidad de los mejores juegos de juego corto es el relativamente poco recorrido que hace la punta del palo tanto en tanto en la subida y así en la en la bajada lo que veo muy a menudo con los alumnos amatés es separación entre el un espacio un hueco entre el codo derecho y las costillas eso hace que la punta del palo empiece a separarse excesivamente de la de la de la bola y la consecuencia de esto en la bajada muchas veces cuando el palo está paralelo al suelo la punta del palo está excesivamente a la derecha entonces desde aquí si el jugador empieza a soltar los ángulos desde esta posición desde esta relación con la bola es más fácil más fácil que el jugador puesto que el césped a la derecha de la bola que le dé de excesivamente limpia la bola y la bola sale disparada al otro lado de la del green entonces lo que estaríamos buscando aquí dos cosas os recomendaría primero relativamente poca separación entre entre el codo derecho y las costillas en la subida así veréis que la punta del palo apenas hace recorrido a la derecha estoy haciendo bastante subido porque estoy doblando el codo y quebrando las muñecas pero como hay poca separación entre el codo y las costillas el palo hace relativamente poco poco recorrido la ventaja de eso en la bajada es que cuando el palo está paralelo al suelo la punta del palo y desde mi perspectiva desde aquí lo veo prácticamente encima de la bola entonces desde aquí ya tengo las manos prácticamente en el sitio la alineación que quiero respecto a la bola entonces puedo saltar la muñeca derecha con más digamos más seguridad y voy a tener menos probabilidades de tocar tocar atrás que si lo hago desde esta posición entonces me permite me permite elevar la bola con más facilidad porque sin el riesgo de tocar de tocar atrás la otra cosa que recomendaría aquí es en la subida la sensación de que toda la energía va hacia el objetivo vale la cabeza sobre todo al final de la subida se desplaza unos centímetros hacia hacia el objetivo eso también me ayuda a posicionarme de la forma más idónea para poder tener el palo la punta del palo encima de la bola cuando el palo está está paralelo al suelo entonces así pues puedo ser poco más dinámico poco más agresivo con la el estiramiento del brazo derecho y así en el momento de impacto las manos están ligeramente adelantadas respecto a la cabeza del palo y así tengo más grados en la cara del palo me permite elevar la bola más sin correr el riesgo de tocar 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 atrás entonces las dos claves subida rápida rápido doblamiento del codo derecho poco espacio entre el codo y las costillas estoy evitando cualquier desplazamiento a la derecha cualquier aumento de la separación entre el codo y las costillas eso me va a permitir tener la punta del palo encima de la bola cuando el palo está paralelo al suelo en la bajada otra cosa que también nos va a ayudar es la sensación de ir hacia el objetivo al final de la subida mi cabeza si ves a los mejores jugadores de juego corto la cabeza va unos centímetros hacia el objetivo a lo largo de la subida nunca verás un buen jugador desplazarse a la derecha entonces si os acordáis de estas dos cosas codo o derecho enganchado y la cabeza yendo un poquito hacia hacia el objetivo en la subida vais a poder posicionar alinear el palo mejor respecto a la bola para poder soltar la muñeca con un poco más de dinamismo sin correr el riesgo de tocar atrás espero que esto ayude a probarlo y ya me contaréis muy bien muchas gracias como siempre por por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros adiós time сторону 2 2 2 3 Gracias.